Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy yo estoy a un juego que me han invitado, un juego que me recuerda al arcanoid pero es muy distinto, es muy distinto, es muy distinto como podéis ver. Vale, vamos a comenzar. Bien, si juega con el ratón no está mal, me gustaría más con el teclado, pero bueno, vale, el ratón está bien. Sí, porque con el teclado no se puede. Con el teclado no se puede. Hombre, y Versus se ve bastante bien. Creo que la pelotita cuando choca no la escucho muy... no sé. Bueno, esos son los bloques que no se pueden romper, ¿en serio? Interesante. A ver, a ver, a ver. ¿Eso se puede coger, no? Supongo que sí. Supongo que sí. ¿Más velocidad? ¿En serio? No, ya lo veo, ya lo veo. No me da tiempo, ¿qué me estás contando? No me da tiempo. Ah, vale, sí que se rompen los bloques, pero necesitan varias... Varios golpes, varios golpes, ¿vale? Porque voy a decir varias hostias. Pero mejor decir varios golpes, obviamente. La pelota está en falla. Hostia. Ya no, vale. Ya no. Vale, a ver si lo controla... No, no lo controlo, no. Qué pena. A ver, a ver, a ver... Ah, joder. A ver, así. Ah, falta uno ya solo. Vamos. Dale a ese. Vale, siguiente. A ver. Ahí se va hacia abajo, ¿en serio? Es que si consigo colarla, estaría guay porque se pone a dar golpes por ahí dentro. Ah, qué pena, no he podido. A ver, ahora. Ahora sí. No, tampoco. A ver, ahí. Ahora sí. Ahí, ahí. Eso quería yo, eso quería yo, eso quería yo, eso quería yo, eso quería yo. Bonos. Vale. Hostia, hostia, hostia. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Qué guay, qué guay. Me gusta, me gusta. Ahí estamos. Siguiente. No, qué mal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga. Bueno, iría a colar la bola otra vez. No. No, así no. Qué mal. ¿Velocidad? ¿Por qué? De gratis, eh. De gratis. De gratis. O sea... Porque el juego ha querido, básicamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que no voy a poder meterla ahí dentro. ¿Y qué? Ahí está. Casi. Casi. Qué mal. Bueno, pero ahora viene lo divertido que me trabo. Ahí viene lo divertido. Ahí está lo divertido. No. Qué mal. ¿En serio? No, de lo poco está mal esto. Esto no sé lo que hace. Ah, qué bien. Qué bien. Me gusta. Es moquico este. Madre mía, pero... Madre mía, pero... ¡Anda! Qué bien. Así sí se pasa la bola. No se va. Obviamente. Venga, venga, venga. Que ya eso nos falta. Nos falta ese. Va, y fallo. ¿En serio? ¿En serio? No. Así no. No le voy a dar. No le voy a dar. No es que se agafe. Es que se ha puesto en un plan. Se ha puesto en un plan. No. No. Anda, qué gracia. Mirad esto. Ah, vale. Lo que había salido era para pasar de nivel. O sea, qué gracia. A ver cómo va el rollo aquí ahora. Me gusta el juego, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. No puede coger eso. Lo siento. Hostia, 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 hostia. Que me he quedado empanado. ¿Eso es un 25 mil puntos? ¿Puede ser? Sí. Oh, oh, oh. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. ¡Oh! Me lo he pasado. Me encanta. Me encanta. Si pudiésemos hacer que entrase directamente por un lado. ¡No! ¡Ah, qué mal! Bueno, por ese lado justamente estaría genial. Porque entonces entra y empieza a reventar todo. Pero no sé si va a ser posible lo que yo quiera hacer. No lo sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. No, tío. No, pero no entra. Hostia, qué rápido va ahora. No. Me quedan solo dos pelotas, eh. Bueno. Con esta tres, pero... Ahí estamos. Ahora sí. No, qué mal. Ya solo me quedan dos. Bien. Modo lento, no sé para qué, pero bueno. No sé para qué. Aumentar la velocidad automáticamente. Hostia. Me va a costar ahí, eh. Me va a costar ahí. Ah, hostia, qué guay. Ah, mira qué bien. Ah, y entonces en este nivel aguanta la pared. Ah, no, no aguanta, no aguanta tanto, no aguanta tanto. Vale, 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 vale. Solo me falta eso, eso, eso me falta. Venga, que las controlo. No, solo controlo dos ahora. Y ni dos. Y ni dos. Eso no sé qué hace. Ah, vale. Bien. Uh. No, no. Tienes que ir para ahí abajo, para ahí abajo. Pero tienes que subir. No, así no. Así no. Tienes que subir. No. Eh, se había salido fuera, eh. Joder. ¿En serio? Ahora. Vale. La idea es que la idea no era esta. La idea no era esta. Esta no era la idea. Vale, ahora sí. Guay. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale. Me encanta. Anda, qué pequeño. ¿Qué dices? ¿Qué dices tan pequeño? No. Manda un logro que ni siquiera he podido ver, eh. Un logro que ni siquiera he podido ver. Venga, vamos a ver. Madre mía, madre mía. Por favor, que me den una pelota más. O sea, una vida más, mejor dicho. Bueno, ahora un poquito más lento. La pared se va a romper. O sea, la pared se va a romper. ¿Tienes que romper, por favor? Lo bueno es que con dos bolas la cosa va mucho mejor. Anda. Que voy a coger los dos. Y no le he dado a nada. Qué interesante. Hostia. Qué interesante. Lo bueno del juego es que si llega un momento que tú no consigues darle a nada, te sale ahí un objeto para pasar al siguiente nivel. Es en plan, venga, vaya, que te queda eso y te está costando. Vamos a dejar que pases al siguiente nivel. Venga, vamos a ver por aquí. No. Yo lo quería por aquí. Bueno, 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 bueno. No he dicho nada. No he dicho nada. Claro que no he dicho nada. No, no, más pequeño no. Más pequeño no. No, no, no. Qué locura se está. Bueno, me lo he pasado. Vale, genial. Hola, ¿y esto? ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? ¿Cómo mola eso? Me ha encantado. Hostia. Hostia. Que si le das en el centro, explota directamente. ¿Cómo mola? Esto no sé lo que hace. Oh, esto sí que me gusta. Más grande. Esto sí. Esto sí. Por favor. La idea es darle, espero. Ahí está. ¡Uh! Qué pena, eh. Le voy a haber dado. ¿En serio? Qué suerte tiene la cosa esa. Qué suerte tiene. Venga, vamos a ver si lo consigo. Hoy o mañana. Porque hoy no tiene pinta. Hoy no tiene pinta. Desde luego, que no tiene mucha pinta, eh. Oh, ¿dónde va? Le quiero dar con efecto, pero me cuesta. Oh, esto mola. Esto mola. Esto mola. Más grande, más grande. Y mientras me van dando logros, eh. Ojo. Y mientras me van dando logros. Ah, qué pena. No le he dado, eh. Ahora sí. ¡Ah! ¿Con qué con esas tenemos, eh? Nada, tú. Que no le voy a dar, eh. No le doy. Y esto va aumentando la velocidad, eh. No sé. Me podría dar el bonus ese. O la pieza esa que pone... Puede pasar al siguiente nivel. Por favor. Eso estaría bien. Ahí estamos. Oh, qué bien por hablar. Me gusta. Parece, no sé. Podría ser un murciélago. Si conseguimos hacer el centro, explota. Si conseguimos el centro. Pero bueno. Eso es imposible. Si lo intento, no me va a salir. A ver. No es que no sea positivo. Sinceramente. Siempre intento ser positivo. Pero es que ahora mismo la pelota no me hace caso. Por lo tanto. Muy positivo no puedo ser. Uh. Sí, llegando por ahí. Es lo que quiero, pero... No sé hacerlo. Es que me gusta... Ah. Ni por arriba. Ni por abajo. Ni por ningún lado. Lo que yo quiero. No voy a hacerla. Ahí. Qué pena. Ahí. Qué pena. Bueno. Ahí. Esto quería hacer yo. Esto quería hacer yo. Pero esto hace un rato. Ahora ya no tiene mucha gracia. Pero bueno. Encima sale. ¿En serio? No se podría haber quedado dentro. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Qué pena. No hemos dado que explote. Ah, bueno. De aquí se supone que saldrán dos más, ¿verdad? No. No, porque no lo he cogido. Uh. Voy a haber explotado. He fallado. Sí, he fallado. Sí, qué malo que soy. Ahí estamos. Tampoco he hecho tanto como yo esperaba. Tampoco he hecho tanto como yo esperaba. La velocidad aumenta. Cojo un triángulo. Una pirámide. Y la velocidad baja. Y yo fallo. Y ya está. Venga. Bueno, creo que voy a dejar de gameplay por aquí. Porque estoy esperando a perder. Pero no pierdo nunca. Entonces, creo que voy a dejar de gameplay por aquí. Porque así no se va a alargar demasiado. Y tampoco es plan. Así que espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Si es así, ya sabéis. Dejar un like. Compartir. Y nos vemos en el siguiente. Ups. En el siguiente gameplay. Un saludo. Chao. Cuidarse.